Hola, un placer nuevamente estar con ustedes, voy a presentarle unos cuadros automatizados para las evaluaciones llamadas de diagnóstico, las cuales yo les llamo evaluaciones iniciales vamos a revisar, tengo este cuadro donde vamos a evaluar a los alumnos de primer grado todo esto que está en la parte de arriba, todo esto, todo esto es editable observen que cuando ustedes pasan el cursor donde está un triángulo en la esquina superior derecha de color rojo, trae información, son comentarios de los niveles en que se encuentran tanto en español y matemáticas, si hay necesidad de que quieran ustedes conocer los elementos los instrumentos que deben utilizar para hacer una evaluación inicial adecuada a los alumnos de primer grado de educación primaria, les voy a dar mi página web donde van a poder descargar los archivos correspondientes tanto para español como para matemáticas en todos los cuadros que les presento siempre van a encontrar en la parte de abajo la gráfica esta gráfica que está en la parte de abajo donde de manera automática se va a ir llenando dependiendo los niveles en los cuales aparezcan los alumnos de primero y la gráfica se va a ir llenando de manera automática por eso observarán ustedes que en cuanto aumente un alumno aquí tenemos en el nivel 1 tengo 2, en el nivel 2 tengo 1 y en el nivel 3 tengo 1 revisamos en esta parte, aquí en el nivel 2 hay 1, en el nivel 2 hay 1 y en el nivel 3 hay 1 entonces el porcentaje también se saca de manera automática hay celdas que están bloqueadas por su seguridad como es el caso de estas y estas están bloqueadas también van a poder ustedes aplicar la evaluación inicial para los alumnos de segundo y tercero ¿por qué de segundo y tercero? porque los alumnos que el año pasado estuvieron en primero pasan a segundo y entonces ellos llevaron exploración de la naturaleza y los que en este ciclo escolar estarán en tercero llevaron segundo grado de primaria y también exploración de la naturaleza tienen las mismas características aparecen en cuanto se empieza a poner calificaciones y entonces los niveles nosotros vamos acomodándolos colocar el nivel dice aquí nivel 1, 8, 9 y 10 de calificación nivel 2, 6 y 7 de calificación nivel 3, 5 de calificación el promedio se hace de manera automática pasamos a los D que vamos a evaluar a los alumnos de cuarto grado que el ciclo anterior pasado estuvieron en tercero ok, entonces aquí de la misma manera nosotros ponemos la calificación y automáticamente se va haciendo el promedio nosotros seremos los encargados de colocar dependiendo el promedio el nivel al que corresponde nuevamente aquí están las indicaciones y es el nivel 1 y lógicamente aquí la información empieza a llenarse tenemos un alumno en el nivel 1 y un alumno en el nivel 3 vamos a revisar ahí está tenemos entonces que aquí tenemos dos alumnos en el nivel 1 vamos a ver si ya se reproduzca en cuanto yo le di clic observaron ustedes porque eso puede suceder ya están dos en el nivel 1 y uno en el nivel 3 y también aparece la gráfica que se va llenando de manera automática y por último voy con los alumnos de quinto y sexto grado de la misma manera aparecen los promedios aquí vamos a ponerle puro 10 por ejemplo ya está corresponde al nivel 1 hay tres alumnos en el nivel 1 y solo un alumno en el nivel 2 aquí está tres alumnos en el nivel 1 y uno en el nivel 2 y la gráfica ya lo está recibiendo con el porcentaje que le corresponde para presentar como escuela nuestra gráfica general única y exclusivamente vamos a vaciar los datos acá aquí los datos los voy a ir poniendo yo cuántos alumnos hay los voy poniendo y automáticamente se empieza a hacer la suma y con los resultados de esa suma se va elaborando la gráfica y va generando los porcentajes de manera automática bueno compañeros maestros y maestras espero que esta información sea de mucha utilidad hasta pronto chau